Bueno, iba a empezar por este problema de sincronización, el problema clásico de sincronización, que es el que fuimos viendo unos ejemplos, que dijimos que no era... o sea que habíamos intentado a través de unos wild, unos if y unas cosas así, tratar de una primera aproximación, ni una segunda aproximación, y ninguna nos daba como resultado un sistema que no se bloqueara, y ahora vamos a encontrar la solución, que sí es a través de semáforos, pero acá le voy a poner una pausa, ¿por qué? porque primero vamos a ver otro ejercicio, que es el ejercicio 4, para trabajar un poco antes, lo que dice es que hay dos procesos, un proceso A, y un proceso B, y lo que quiero, o lo que pretendo como programador, es que la ejecución de estos dos procesos sea sincronizada, o sea, ¿qué significa sincronizada? que se ejecute en un orden en particular, ¿no? entonces, yo quiero que se ejecute primero el A, después el B, después el A, después el B, después el A, B, y así sucesivamente hasta que los mate o apague la máquina. ¿Se entiende lo que se pide? Sí. Ok, y ahora voy a poner proceso A a un rectángulo. No, ¿podría repetir qué es lo que se pide en el ejercicio? O sea, yo quiero sincronizar dos procesos, ejecutar dos procesos, pero que esos procesos se ejecuten en un orden particular. Y el orden que quiero es que se ejecute primero el A, una vez que terminó el A, se ejecute el B. Pero no quiero que termine A, B, y nada más, como decimos hace un rato, sino lo que quiero ahora es que se vuelva a ejecutar el A, y después se vuelva a ejecutar el B. Y así sucesivamente, A, B, A, B. Es como lo que les decía antes, voy al, no sé, modifico un archivo, le agrego información a un archivo, es el A, le agregué información. Con el B voy y tomo la información. Consumo información de ahí y la muestro en pantalla. Otra vez, cargo información en un archivo, en todo entero, lo que tenía que cargar, no sé, 250 caracteres, y después muestro en pantalla los 250 caracteres. Y así, voy cambiando entre A y B, A y B. Si esto no lo sincronizamos, ¿qué nos puede pasar? Y que cuando vayas a mostrar, estés con un archivo a la mitad de datos que te dejó el otro. Entonces, eso es lo que no querés que te pase. Entonces decís, bueno, lo tenés que sincronizar. ¿Ahí se entendió? Sí, 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 sí. Y lo que tenemos es este wild1 que vimos hace un rato, o wildtrue, y lo que tenemos es este wild1 que vimos hace un rato, o wildtrue. Esto tendría que haber copiado todo entero, así es un tirazo. ¿Vos está? Wildtrue. ¿Qué hace esto? Que el proceso se vuelva a ejecutar. Indefinidamente, digamos. Y lo que quiero es que el proceso A haga... O sea, vamos a poner la función A. No sé, algo. Que hace A. No sé, algo. Y acá, función B, que hace otra cosa. Podrían hacer lo mismo, no sé. Hace algo. Algo A y algo B. Y ahora sí. Si yo lo dejo a las manos del planificador, esto puede agarrar y empezar a ejecutar por acá. Se ejecuta una parte. Me corta el sistema operativo. Me agarra el proceso B. Lo empiezo a ejecutar. Ejecuta otra parte de acá. Me corta. Y voy... De alguna forma, imprimiendo, mostrando, ejecutando cosas no controladas. Entonces, lo que quiero es esto. ¿Cómo voy a hacer? Primero. A través del semáforo. Sí o sí a través del semáforo. ¿Qué es lo que tengo que saber? Bueno. Para manejar un semáforo necesito tres cosas. Un weight, un signal y un valor. Por ejemplo. Yo voy a poner un weight acá. ¿No? De un semáforo. Vamos a llamarlo C. Si yo pongo este weight acá, puedo decir algo de que si se queda trabado, o si no, o si sigue, o si se frena. Así como está, no puedo decir nada. ¿Por qué? Porque a mí me falta un valor de semáforo. No sé cuánto vale semáforo. Entonces, inicialmente, fíjense, yo quiero que se ejecute, el primer proceso que se ejecute sea el proceso A. Si yo le pongo un weight acá. Si yo le pongo un 1. Vamos a ver. Sem es igual a 1. Sí. Entonces lo voy a poder ejecutar. Y cuando termine de ejecutar A, quiero que se ejecute B. Signal. En primer momento, si lo están copiando, no lo copien porque lo estoy haciendo mal. Estoy haciendo mal a propósito. Signal sem. ¿Qué pasa acá? Yo sé qué tendría que poner. Acá, este no debería arrancar. No debería arrancar. Y cómo hago eso, para que no arranque. Yo quiero que arranque por acá. Sí o sí. Le pongo un wait acá. Vamos a poner el sem también. Pero, ¿qué pasa? Si sem es igual a 1 y este entró por primera vez, para que entró por acá. No me... Ahí no me cierra. No me cierra. Y por más que le ponga algo acá, tampoco es cierta. Yo tengo que usar otra cosa. Otro wait. Otro wait. Otro wait o otro semáforo. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es decir, bueno, primero, como lo han visto, sem, a esto lo vamos a llamar, al semáforo que me permita A, y lo voy a poner en 1. Y al wait, acá, voy a poner, no el mismo semáforo, voy a utilizar otro semáforo. Puedo utilizar los semáforos que quieran. Lo vamos a llamar el semáforo de B. Sería como un semáforo para personas y otro semáforo para autos, ¿no? Sí, podría ser. Así que cuando es el cruce de las calles, vos tenés un semáforo de frente y un semáforo para los autos y un semáforo para las personas que cruzan. Sí, podría ser. Y acá tenés el segundo semáforo. Y acá voy a decir que sem de A es igual a 1 para que arranque. Por acá. Y sem de B. Sem de A es igual a 1. Y sem de B. O sem B. Es igual a 0. ¿Qué estoy haciendo con esto? Si entra B primero, se queda clavado acá. Me quedo esperando en el wait. Me quedo esperando en el wait. Me quedo esperando, me quedo esperando. Y se queda ahí. No puedo hacer nada. Después, si en algún momento entra el proceso A, el sem de A vale 1. Entonces sí voy a poder entrar, voy a poder ejecutar A. O sea, voy a poder ejecutar esto que tengo acá. Este A que tengo ahí lo pude ejecutar. Lo ejecuté por acá. Pero después lo que tengo que hacer es, supóngase que termine, ¿no? Termine de ejecutar. Acá toqué algo, no me importa. Y vuelve a entrar A. Me puede pasar que haga A, 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 B, A, B. O sea, podría ejecutar más de una vez seguida A. Entonces yo no... Pensé que iba a cantar este año al baño. Sí, podría ser B. Se usa mucho para RCP, exactamente. Sí, podría ser. Podría ser. Nada. Entonces, puedo tener varias veces A seguida. Y no es la idea. Entonces, ¿qué es lo que pretendo hacer ahí? Bueno, que cuando termine A, de alguna forma, habilite a que se ejecute B. ¿Cómo hago eso? Y bueno, hago un signal de B. Hago un signal de B. Hago un signal de B. Entonces, me habilita a ejecutar acá. En algún momento que entre B. Entro y lo voy a poder ejecutar. ¿Pero qué pasa si entra A? Entra A. Yo A nunca lo toqué, el semáforo de A. O sea, nunca le tiré un signal de A. Entonces, se va a quedar trabado acá. ¿Y cuándo lo voy a destrabar? A ver si esto me lo pueden decir ustedes. Supongo que cuando se ejecute B y cambie, o sea, un signal del A. Un signal del A. Exacto. Que lo sume, sí. Ahí, K, C, D, A. Y ahora chequeamos a ver si funciona. Entonces, entró B. Entró B por acá. Entró B, sem B. Estoy tirando así al azar. Como si fuese un planificador de un sistema operativo y tiro al azar cualquier proceso. Sem de B. Sem de B, esto hace que se quede acá. El bucle del Y que venía dentro del Waze, se queda acá esperando. O sea, no es que usted ve todo esto ahí. No es que usted ve todo esto ahí. Se queda acá. En algún momento entra A. ¿Pasa esto? Sí. Pasa que A está en un sistema operativo y ejecuto A. Una vez que termine de ejecutar A, la siguiente línea es el signal. Y me libera a que en algún momento, cuando el planificador carga el proceso B nuevamente, me libere este Waze que tenía acá adentro y pueda ejecutarlo. O sea, ejecuté A, ejecuté B. O sea, tengo A, tengo B. Y si en algún momento estoy ejecutando B, quiero volver a ejecutar A de forma concurrente, no lo voy a poder hacer. Porque A en este punto, o sea, acá, vale, sem de A vale cero. Entonces se va a quedar ahí. En el semáforo en rojo. Y ahí recién, cuando haga este signal, me va a habilitar a que pueda ejecutar esto de acá y la siguiente línea. Entonces voy a tener A, B, A, B. Si lo vuelven a probar, A, B, A, B. Entonces, la idea es... Una vez que tienen el semáforo, o los semáforos, empezar a probar. A ver qué resultado les da. Y cortar entre medio las distintas... Teniendo en cuenta las distintas situaciones. ¿Qué pasa si justo acá corto? ¿Qué pasa si justo acá corto? ¿Qué pasa si adentro de la función corto... O sea, corto significa el planificador del sistema operativo me interrumpe y pone a otro proceso en ejecución. Bueno. Vemos que funciona. Y este orden está funcionando. A, B, A, B. Entonces. Tres cosas importantes. Es definir el valor. Definir el valor. O de uno. El valor inicial, sí. El valor inicial. Se está trabando, profe. Ahí. Sigue trabado. Un minuto más. Un minuto más. ¿Se acuerdan? Ahí. ¿Se escucha mejor? Sí. Bueno. Necesitamos tres cosas. El valor inicial. Un wait. Y un signal. De ese mismo semáforo. Y para otro semáforo. Para otro semáforo. Por acá. Necesito un valor inicial. Un wait. Y un signal. Siempre. Siempre. Para los semáforos. Que utilice. Un valor inicial. Un wait. Y un signal. Si hay alguno que no. Que no lo cargué. Algo va a pasar. Algo se va a quedar bloqueado ahí. Es más. Puedo tirar un signal. Y no un wait. Y no va a pasar nada. Es como que no pasa nada. Es decir. Dejo el wait solo. Y me puede quedar ahí. Este sería el ejercicio cuatro. Lo arranqué al revés. Para qué. Para que cuando veamos. ¿Se entendió este ejercicio? Sí. Creo que sí. Un par de estos. Así parecí. Uno que dice. ABC. No me acuerdo si era. ABC. ABC. Así. Y ahí está. E. Me escribí en negro. B. B. A. C. Vaca. 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 Este es un poquito más complicado. Este es un poquito más complicado. Tengan en cuenta que. Esto se hace. Nada más que con. Este. Con. Este. Con semáforos. Acá no tengo que aplicar. No apliquen. Ni while. Ni for. Nada. Lo que tienen que controlar todo esto. La secuencia. La secuencia. Es la aplicación de un way. Un signal. Y un valor. No. No. No le metan. Condicional. No pongan. If. Por ejemplo. If. Sem. No. No pueden hacerlo. Porque. O sea. Pero lo hacemos así. En pseudo código. Digamos. Sí. Obvio. Obvio. Ah. Ok. En pseudo código. El año pasado. Uno de los chicos. Se ve que estaba. Haciendo. Programación concurrente. Y se le dio por agarrar. Y probar estos ejercicios. Con. Con código. Se pueden hacer también. Si. Si. Si están programando ya. Pero si no están programando. Esto se hace con pseudo código. Como para pensar la lógica. Para entender cómo funciona. Esto que estoy escribiendo acá. Está mal. O sea. Yo no tengo que preguntar. Por el valor de un semáforo. El valor de un semáforo. Lo pregunto así. Está mal. Y el valor de un semáforo. Lo pregunto. Sí. Con este. Con el wait. Claro. Y. Y. ¿Cómo lo toco? Cuando digo acá. Sem. En algún lado. Puedo poner acá. Sem. Debe. Sem. Debe. Igual a. Cuatro. En realidad. Fíjense que como que yo lo pongo aparte. Porque en realidad esto es una instrucción. O una función que. Hace esa modificación. Después durante el. Durante la ejecución del código. Lo podría hacer. Pero no lo haría así. Entonces. Ahí. Lo toco. Acá lo resto. Y acá lo sumo. Hago ese menos menos. Y acá hago ese más más. Una consulta. Porque yo. Entendí que había dicho que. Que el semáforo no es una variable. Claro. ¿Entendí bien? Está bien. Es una variable. ¿Por qué no es una variable? Esa parte no entendí. Porque una variable. Porque lo tratamos como una variable. Le damos un valor. Y después sumamos. Restamos. Claro. Para el sistema operativo. Yo. Fijaba una variable. Esa variable. En medio. Del incremento. Del incremento. Del cambio. El sistema operativo. Me podía. Me podía. Interrumpir. En cambio. Cuando yo modifico el valor. De un semáforo. No se me puede. Interrumpir. O sea. Si querés. Ah. Tratalo con esa variable. Pero con el recaudo. De que cuando vos tocas esa variable. No se te puede. No puede haber nada. En el medio. Que te interrumpa. El cambio. Ok. En cambio. Una variable. Ah. De acuerdo. Es un variable. Vos le cambiaste un valor. Y justo. Le estás por cambiar el valor. Te interrumpieron. Y fuiste. No. 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 No tenés este control. Acá en el semáforo. Lo he hecho. Es. Es. Atómica. Digamos. No lo podés partir más. Y aparte. Recordá que el semáforo. Toca la variable. Es un weight. Pero también hace. Una consulta. O sea. Es como una doble operación. Operación. ¿No? Una operación de control. Y modificación. O chequea un weight. Y modifica. El valor de la variable. Es el menor. Se puede. Es el menor. Y el. S menor. Igual que. Que cero. Y en la misma operación. Invisible. Haces. S menos menos. no, el tema es que si no se puede usar for ni nada, ni while ¿cómo puedo entonces repetir a, b, a, b, a, b si no lo vas a hacer una sola vez así, tal cual? no, o sea, vos a lo que me refiero es que no podés usar for y con los semáforos si, lo vas a hacer el y-true el y-true significa todo lo que está acá adentro lo que está haciendo sí, pero eso lo hará una sola vez es lo que estoy diciendo o sea, nosotros en los ejercicios perdón, déjame terminar la idea o sea, lo hace o sea, en los ejercicios suponemos que los procesos se están intentando se te cortó o sea, nosotros en los ejercicios suponemos que los procesos están como en espera para 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 entrar en ejecución cuando lo hacemos b, a, c, a, b sí pero vos o sea, eso no lo incluimos dentro del pseudocódigo al proceso lo tenés que poner con este while true para que si vos no le pones esto o sea, lo incluimos con el while true, digamos si vos lo sacás esto de acá si vos lo sacás de acá esto se ejecuta una vez no, en ese caso se ejecuta una sola vez digamos, pongamos eso claro, sí, sí, está para que cuando termine de hacer todo esto de acá vuelva a saltar acá y lo vuelva a hacer y así sucesivamente ¿ahí se entendió? sí, sí bueno y lo que voy es que cuando digo no usen ni if, ni else ni while ni nada no es que en lo que ya está sino que contra contra un semáforo no hagan if de un semáforo no hagan no sé if wait cualquiera no estoy tirando de ese ponele no, no, no es así es directamente es con wait s ponele solo y ahí tenés que hacer el orden o ahí le das el acceso a algo y después haces el signal de ese bueno esto sería para los que son de secuencia después tenemos los que son con acceso a datos o sea vos querés este caso este es lo que estamos porque no nos llevamos con los tiempos vamos a ver otro ejercicio más que es el de los penales este lo creo que lo expliqué el año pasado y el anterior ahí tienen el video como para verlo es el problema de los lectores y escritores donde tenés un proceso escritor y varios procesos lectores vos deberías poder permitir leer de forma concurrente pero escribir solo un proceso poder escribir y no se puede acceder a un lector si un escritor está escribiendo o sea si un estoy escribiendo estoy modificando algo no puede haber nadie que lea pero si puede haber muchos lectores que lean un libro por ejemplo yo podría leer la página 15 otro podría leer la página 20 si el libro te permitiera físicamente leerlo simultáneo pero si alguien lo está escribiendo nadie lo puede leer este sería lo expliqué el año pasado así que miren después este es el problema que como les dije antes del que veníamos hablando de que teníamos una solución aproximada y veíamos de que esa solución no nos servía porque se bloqueaba o no nos servía porque tocábamos valores y nos mostraba cualquier cosa entonces ahora sí a través de semáforos vamos a llegar a una solución para el problema del como es del productor y del consumidor voy a utilizar primero tres semáforos fíjense uno mutex que es para satisfacer lo que es la exclusión mutua cuando yo cambio un valor en ese en ese en ese buffer el valor que voy a cambiar lo voy a tener que apuntar a una ubicación del del buffer ponen la posición uno la posición dos la posición tres esa posición me la tiene que dar el productor y el consumidor pero si yo la cambio los dos o sea vamos de nuevo al el pane tengo un buffer un buffer de seis yo voy a tener un un puntero digamos un índice no un puntero un índice que me va a decir bueno la siguiente posición a ejecutar a leer o a escribir es esta entonces esto va a variar así ¿no? esto va a variar quiero leer o sea yo estoy estoy acá estoy acá estoy en cero voy a la posición uno acá estoy en cero voy a la posición uno y leo puedo leer y mirá leer no vas a poder leer porque no tenés nada de información o sea para pasarte a la posición uno tenés que escribir escribís un valor una vez que lo escribiste pasás a la segunda posición o te quedás ahí digamos y ahí seguís escribiendo digamos para modificar este índice vas a utilizar lo dejo ahí vas a utilizar este semáforo un texto después vas a utilizar dos dos semáforos más uno para informar que el buffer está vacío o sea que está que está fumo que está fumo y que empieza vacío y después uno que es vacío que empieza lleno en este caso pero justo era seis y es la cantidad de de datos que yo puedo poner cuántos datos puedo poner seis si yo agrego un dato cuántos datos puedo agregar cinco entonces decremente uno agrego otro dato 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 y a medida que voy agregando datos llego al tope del buffer ya no debería poder producir más datos fíjense que en un primer momento empty es seis si yo empiezo a producir este seis se transforma en cinco produzco otro dato o sea voy poniendo datos en el buffer producir significa poner datos en el buffer voy poniendo datos voy poniendo datos sigo poniendo datos y en algún momento el buffer está lleno yo miro esto de acá y tengo dos valores 8 15 menos 12 22 55 menos 23 se estoy tirando valores lo que hace empty es decirme mira si es cero te quedas durmiendo ya no tenés no tenés lugar donde donde escribir o sea dejas de producir y se queda acá y que hace esto empieza a trabajar el consumidor esto en realidad es dinámico no es que yo escribo todos los valores no es que escribo todos los valores así tiki 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 y llego al final sino que voy escribiendo y por ahí consumo uno y voy al anterior y consumo este y voy al anterior y me llega uno nuevo y cargo un valor nuevo y me llega otro valor nuevo y cargo otro valor nuevo esto va variando pero lo que no va variando son los dos semáforos empty y full entonces cuando está full o sea que cargué todo me quedo durmiendo acá y cuando está vacío o sea cuando full es igual a cero full es igual a cero este que está acá está apuntando acá al cero si es cero no puede consumir datos porque no tengo datos que consumir tengo que esperar sí o sí a que alguien empiece a producir y yo le estoy dando el ok con empty igual a 6 para que esto pase directo y después para que fíjense para que pueda escribir en la siguiente posición modificar el índice a la siguiente posición también lo estoy haciendo le estoy diciendo que es uno acá nunca voy a llegar en la primera en la primera carga porque esto está en cero ya cargué uno una vez que cargué uno libero el índice liberé el índice y libero full o sea libero full no es como que bueno ahora full vale uno que significa que full valga uno y que full va a estar apuntando acá que quiere decir esto que este que estaba trabado para leer ahora va a poder leer y donde va a leer en la posición de mutex leo en la posición de mutex que yo lo dejé acá en el segundo índice y puedo leer el 8 leo el 8 leo el 8 hago algo con ese 8 vengo para acá libero el índice le sumo 1 al al valor y ya tengo el el como es o sea y modifico el puntero al al mutex y ahora puedo agregar 6 más porque al al hacer empty ya tenía 1 tenía en realidad tenía 5 acá y acá le doy otra vez 6 y esto está apuntando bueno y esto está apuntando nuevamente yo entiendo cómo es la dinámica son 3 semáforos para manejar este sistema uno para controlar el índice que se mueve de acá a acá otro me va a avisar cuando está full y otro me va a avisar cuando está vacío y ahí tengo todo ¿se entendió más o menos? sí sí buenísimo bueno este sería el segundo el segundo ejemplo este es el que les decía que no vamos a ver y ahora vamos a ver el último que bueno el último queda sí queda que es un problema también de la guía es el ejercicio 9 lo paso acá bueno vamos a ver este ejercicio después está hay dos problemas hay dos problemas más este que les decía de los lectores y escritores y después está el de la cena de los filósofos que era el último de los de los este la última parte del videíto que vimos recién que era eso de la cena de los filósofos que era más más rehuscado Wade Boutex esto es el fin de la sección crítica y este es el ciclo este es el meme final que no tenía mucho meme para decir voy a tener que cambiar el meme de esta de esta presentación ahí no lo voy a guardar pero bueno el ejercicio 9 dice lo están viendo acá dice se tiene un programa para simular la ejecución de penales de un partido de fútbol el cual consta de tres procesos árbitro jugador y arquero el pseudocódigo es el siguiente esto está hoy o mañana en la final de la UEFA o algo así estamos ya estamos hoy hoy esta tarde bueno ya cuando vean los penales si van a penales que estaría bueno que se quitan los ojos que analicen esos penales contra lo que vamos a ver acá entonces dice se tiene un programa para simular la ejecución de penales de un partido de fútbol el cual consta de tres procesos tres procesos distintos digamos uno que es un proceso árbitro que lo que hace el árbitro es fíjense me quedo acá y tengo dos funciones uno que es dar orden o sea dar el pitido para patear el penal y validar el tiro o sea decir fue gol no fue gol un jugador que tiene este varias funciones digamos la primera es posicionarse enfrente de la pelota igual una aclaración yo dije un jugador pero vamos a tener más de un jugador los penales funcionan ya tenemos un solo proceso arquero vamos con el con el que manejamos seguro un solo un solo proceso arquero que tiene la función de pararse en el medio del arco y ubicarse o posicionarse y después atajar no sé tirarse pan costado para el otro para el medio o no sé o no hacer nada pero atajar y en función de una variable que se llama gol de esta variable ver que hace ejemplo si es igual a cero la que no fue gol vamos a suponer que cero es que el gol es igual a cero no fue gol el arquero que hace festeja y si fue gol lamenta de ahí se golpea la mano se agarra la cabeza y se lamenta eso es un proceso arquero después voy a tener un proceso jugador que se va a repetir ¿cuántas veces se va a repetir? cinco veces vamos a suponer que es solo o sea un arquero ataja y hay cinco personas cinco jugadores del mismo equipo que patean no hay cambio de arquero o sea no está no tienen los penales clásicos donde patea uno ataja al otro y después cambian y hacen de nuevo el cambio y así esto es patean los cinco patea uno ataja patea el dos ataja patea el tres ataja patea el cuatro ataja y el cinco y ataja uno entonces esto es lo que hace cada uno de los procesos cada uno de los procesos hace esto y ahora lo que tenemos es en función de las reglas de los penales ubicar los semáforos para que hagan esta ejecución de forma ordenada o sea ¿para qué? para que cuando por ejemplo el jugador patea el jugador patea vaya a festejar o no y que no me pase que el jugador festeja y el arquero festeja porque puede pasar si no tengo semáforos yo acá modifico un valor de tiro una cosa una aclaración la variable gol la voy a voy a validar a través de esta función que tengo acá esta función me va a decir bueno fue gol o no fue gol el árbitro me va a decir fue gol o no fue gol pero ¿qué pasa? el árbitro me puede decir que fue gol del que pateó ahora del que pateó antes o del que pateó después depende cómo entrar los jugadores también pueden entrar los cinco jugadores al mismo tiempo si no controla depende de quién compró el árbitro qué jugador compró el árbitro yo soy de arriba pero siempre está el meme de penal para arriba y bueno fue penal para arriba entonces acá lo que tienen que tener en cuenta es que tenemos que ordenar todo todo lo que se pueda ordenar hay que ordenarlo que los jugadores entren de forma correcta o sea que no tenga un jugador que va a patear se va a posicionar y viene el segundo jugador se le para atrás y también va a patear no debería pasar eso o que el jugador no sé que el arquero la última el arquero se está por posicionar y el jugador patea no bueno antes de patear alguien le tiene que avisar al que va a patear que antes de de patear tiene que el arquero se tiene que posicionar se tiene que poner en el medio entonces se fue a tomar un poquito de agua y cuando volvió ya el jugador le pateó al arco le hizo el gol y está festejando está bien eso en el potrero y en la canchita del barrio funcionaba cuando te dormías un segundo en el arco te hacían un gol pero acá no debería pasar entonces tenemos que en función de las reglas de los penales tenemos que encontrar los semáforos para que esto funcione de forma ordenada para sincronizar entonces primero existen cinco procesos jugadores un proceso de árbitro y un proceso arquero ¿cómo lo voy a manejar esto? voy a decir que voy a tener a ver si puedo hacer un video acá si pongo las variables voy a generar un vector por ahora créanme de semáforos de sem jugador perdón jugador de tamaño 5 voy a tener cinco cinco jugadores y a medida que voy cambiando los jugadores uno coma cero coma cero coma cero coma cero que es lo que voy a hacer acá que voy a habilitar a que el primer jugador patee o sea vaya a patear o vaya a posicionarse pero cuando termine este jugador tengo que habilitar al segundo y bueno lo que voy a hacer es este uno lo voy a poner acá después y este va a estar en cero así va a patear el segundo y así con cada uno de los jugadores igual eso no es importante pero entiendan que va a pasar también entonces eh posicionarse está bien voy a poner acá un semáforo ese semáforo lo que va a hacer ver el valor de b c jugador su actual no sé el que le toque un segundo un segundo ahí vuelvo ahí viene la rueda aquí sí 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 No griten, no griten, hey, dale haz, bueno, ahí estoy, les decía, acá va a ir el jugador actual, vamos a ponerle algo que va a patear, y actual lo que me va a devolver es este valor, uno, uno acá, uno ahí, etc. Lo voy a marcar acá, etc. Lo voy a pintar en amarillo, así que ha marcado. Y eso me va a habilitar que vaya un jugador enorme, uno, dos, tres, y así sucesivamente. Y al final, este mismo lo que va a hacer es habilitar al siguiente jugador. Una vez que pateó ese jugador, ¿y cómo lo habilito? Con un signal. Signal de ese semáforo al, vamos a decir, siguiente. Al siguiente jugador. Esto lo que hace es habilitarme al jugador uno. Una vez que termino de hacer todo el jugador uno, habilito al jugador dos. Después, esto lo que voy a poner acá es lo que está acá. Esto es como para marcar que hicimos esto. Los jugadores no pueden patear si el árbitro no lo indicó. Los jugadores no pueden patear si el árbitro no lo indicó. O sea, para patear, tengo que esperar la orden. O sea, si doy la orden, ¿con qué doy la orden? Para patear tengo que esperar acá. Weig. Vamos a ponerle semáforo de patear. Semáforo de patear. Semáforo de patear. Lo vamos a pintar en verde, ponele. Y cuando para patear tiene que pasar que tiene que darle el arreglador de aporte. Signal. Desempatear. A ver si estoy bien. Sí. Desempatear. Pero ¿qué me falta? ¿Qué dijimos que tenía que tener? Y el arquero tenía que estar también. Tendría que haber un semáforo para la posición del arquero, ¿no? Sí, pero fíjense que yo dije que un semáforo tenía que tener tres cosas. El signo, el igual y el valor. Ah, el valor. Está. Si yo le doy, por ejemplo, 1. Si le doy valor 1, viene por acá. Este sin patear es igual a 1, va y patea. Sin que me den la orden. Entonces, antes de patear, lo debería poner en cero. ¿Para qué? Para que se quede acá bucleando, ¿no? Ahí en el bucle. Y en algún momento el árbitro dé la orden y este Signal haga sem patear más más y me permita patear. Entonces, este me va a habilitar el pateo del jugador, que es esto de acá. Los jugadores no pueden patear si el árbitro no lo indicó. Después, el arquero no puede atajar si el jugador no pateó. Esto, como dicen, los videojuegos, pasa a veces que los arqueros hacen cualquier cosa y van a decir, che, ¿qué pasó? Se tira el arquero, no se podía mirar, mover, hacer lo que sea, pero no deben patear. Entonces, el arquero no puede atajar si el jugador no pateó. No puede atajar si el jugador no pateó. O sea, hay algo antes de atajar. Atajar, que me habilite a atajar. Sem, atajar. Una consulta. El semáforo este de patear, digamos, wait, ¿no debería cambiar antes de que salga el proceso jugador, digamos, de nuevo? ¿Este de acá? Sí, el valor. Que ahora está en uno, debería volver a cero en algún momento. Vos decís, ahora está en cero. Inicialmente está en cero. Sí. El árbitro da la orden. Cuando dio la orden, salió de acá, pero cuando salió de acá, o sea, ahora vale uno, pero cuando salió, ¿cuánto vale? Cero. Ah, porque lo decrece, está bien, perfecto. Acá dice que esto chequea y al mismo tiempo setea. Sí, sí, está. Con doble operación. Y acá lo mismo, para atajar. Para empezar a atajar, tengo que, en el tercero, el arquero no puede atajar si el jugador no pateó. O sea, a veces los arqueros adivinan, ¿no? Se tiran antes de que pateen. Ganan un par de milisegundos o microsegundos. Ya le sirve, pero en este caso no va a servir. Acá lo que voy a hacer es signal. ¿Qué pasó? Tira. 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 Gracias. 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 Claro, pateón. Tengo que esperar para atajar una vez que el jugador pateó. O sea, recién acá Signal Signal Sem Atajar A ver Si yo lo tengo acá Sem Atajar Y lo habilito Después de De patear Que ataje Y acá me falta algo Sem Atajar Igual a Vamos a ver Si es 1 ¿Qué pasa? Vengo por acá Entro y digo vale 1 Y ya pasé Me tiré Pero todavía nadie me dijo que ataje Entonces nuevamente Tiré a 0 Sem Atajar Y sería Este de acá Después tengo El árbitro solo puede dar la orden Cuando el jugador y el arquero Están posicionados Acá tengo dos condiciones Tengo que posicionar al Al jugador Y posicionar al arquero Y recién ahí Doy la orden O sea Tengo que hacer un Signal Perdón Un Signal Acá Cuando estoy posicionado Y un Signal Cuando estoy posicionado Con el arquero y con el jugador Una vez que terminé de posicionarme El wait Lo voy a tener acá ¿No? Todavía no le puse nada Porque falta pensar un poquito más la cosa Pero Vamos a suponer El wait acá Y el Signal acá Bueno Entonces ¿Está posicionado el jugador? Sí ¿Está posicionado el El arquero? Sí Y recién ahí Voy a atajar Voy a dar la orden Perdón ¿Qué pasa? Si yo Defino Un solo semáforo Vamos a suponer S Igual a 1 No Si Si S Es igual a 0 No podría dar la orden Pero Debería tener Acá un valor Para poder restar O sea No voy a dar la orden Pero Si se me posiciona el arquero Ya puedo Ya puedo Este Ya puedo dar la orden O si O si Se me posiciona el jugador Acá Recién Hablé La lista A ver Si se me posiciona Alguno de los dos Ya puedo dar la orden Entonces Hay que hacer Algo más Yo lo que haría es Chequear Dos veces Chequear dos veces O Vamos a suponer Chequear dos veces La misma El mismo Bueno El mismo semáforo O Decir Vamos a tratar Dos semáforos distintos Vamos a decir Uno que se llama Sem De la posición Del arquero Que es igual a cero Y sem De la posición Del jugador Que es igual a cero Y esto lo voy a marcar en rojo Y ahí primero Voy a esperar A que se posicione el jugador Sem Posición Arquero Y un igual Para el jugador Y el jugador habilita A sem Posición Jugador Y el arquero Habilita A sem Posición Arquero ¿Se entendió esto? Más o menos Sí O sea Para poder Dar la orden El árbitro ¿No es? Usa Digamos Usa el silbato Digamos Que haga el pitido O el silbato Para dar la orden De patear Tiene que mirar Al arquero Y lo tiene que ver Posicionado ¿Y cómo dice el arquero Que estoy posicionando? Levanta la mano Y se signal Al revés Dicen ¿Cómo levanta la mano? Levanta la mano O lo mira Y le dice ok Y acá lo mismo El jugador lo mira Y le dice ok Una vez que tiene los dos ok Da la orden Y Indica Al jugador Para patear Fíjense que ya estoy Entrelazando Todo lo que me tiene Por ahí El jugador puede patear Una vez que pateo Le indica Al arquero Que puede atajar Fíjense que acá no me frena nada Acá no me frena nada Y Ya puedo atajar Ya Hasta ahora Atajé Ahora me falta identificar Si fue el gol o no O sea acá A ver esto solo puede dar No sé qué Este de acá Acá Existe El último El siguiente dice Existe una variable global Gol La cual es Modificada por la función Validar tiro O sea Validar tiro Me dice si Como si fuese Gol Me devuelve En realidad No me devuelve Sino que es una variable global Acá Gol Es igual a 1 O 0 No me importa Qué valor Inicial tiene Porque Esta Acá adentro Me dice Gol igual a 1 Gol igual a 0 Dependiendo de Lo que me diga De lo que me diga La actitud Se atajó Si no Entonces Dice Existe una variable global Gol La cual es modificada Por la función Validar tiro Que indica Si el último Penal pateado Fue gol o no O sea Si el que patee No el quinto Sino el primer El que estoy Digamos El último Que estoy pateando Entonces Qué tengo que chequear Acá Antes de festejar Antes de festejar Antes de festejar Validar Me va a decir Si fue gol o no Validar Me dice Signal O sea Validar No me dice Signal Sino que Una vez que validé Digo Fue gol Si Uno Fue gol No Cero Signal De Festejo Festejo Vamos a poner En la semáfora Festejo Y le vamos a poner Otro color Ya verde Tengo Uxia Cuando le digo Que festeje O que O que no festeje Acá tiene que ser Acá tendría que tener Wait Antes de festejar Que se fijen El valor De ese Festejo Y acá también Wait Se en festejo O sea Digo Fue gol Viene el jugador El arquero Por alguna razón Entró el arquero En la planificación Ahora Signal Vamos a decir Se en festejo Cuanto vale Se en festejo Vamos a poner De nuevo La 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 Atajé Me tiré Atajé O sea No sé si fue gol o no Pero me tiré para un lado No sé si tengo la pelota en la mano Medio raro El arquero ¿No? Pero Me tiré para un lado Y estoy ahí Ya terminé de atajar Vengo acá y digo Ahora voy a festejar O no Depende De que salió acá adelante Me quedo frenado acá Porque Se en festejo Me debería quedar pegado acá Pero como está en uno Sigo derecho Y me tiro Y festejo ¿No? Y después el árbitro Me dice No Fue gol O sea El arquero Se puso a festejar Un gol Entonces Esto no está bien La lógica Esto debería estar en el cero ¿Qué pasa si está en cero? Ahora Esto está en cero Antes de festejar Me quedo clavado acá Y lo mismo Acá Si llego con esto Todavía no festejo Una vez que Me dieron la señal de festejar Festejo ¿Pero qué pasa? Si festejo Con el jugador Esto decrementa Este lo incrementa ¿No? El signo Incrementa el valor De ese festejo Y este lo decrementa Pero lo decremento en uno ¿Qué debería hacer? O meto Nuevamente Un Un sem festejo de dos O directamente lo que hago es Le indico dos veces Le indico dos veces De que festejo Entonces Este va a festejar Y si en algún momento Llega El otro Digamos El arquero También va a poder festejar Porque si no festejaba Uno solo O se lamentaba Uno solo ¿Entienden eso? No Esa parte No la entendí ¿Qué fue lo último que dijo? El tema es así Si nosotros tenemos Un solo festejo Si yo digo Bueno Feste Miro Al arquero Y le digo Festejá Porque la atajaste Le digo Festejá Porque la atajaste Entonces Viene acá Gol Igual igual a False Y festeja El arquero Pero si yo no le digo Una vez que le dije El arquero Este sigue esperando ahí Porque restó O sea Este hizo Este hizo S más más Perdón S menos menos Internamente ¿No? Otra vez S más más Usted habla De dos tipos De festejos O sea Que yo le tengo Que decir Al arquero Que festeje Pero también Le tengo que decir Al jugador Que se lamente Al mismo tiempo Que se lamente O sea Que entre Alif Que entre en Alif Exacto Que entre en Alif Uno para festejar Y el otro para lamentarse De esta forma Un signal Sí Adentro Con complementarios Pero Tengo que avisarle A los dos O que uno festeje Y el otro No se ponga triste O que al revés Uno se ponga triste Y el otro se ponga triste Adentro del If O adentro del Else Claro Entonces Si yo le pongo Uno solo Un solo signal Le digo signal Y hago S más más Que es lo que puse recién S más más Suponete que Por esa cuestión Entró De la Digamos De la suerte Y de la De la planificación Del sistema Entró El jugador Y llegó acá Y dijo Sí Ese vale Uno Ahora Festejo Empezaba en cero Ahora vale uno Y agarra y dice Fue gol Sí Fue gol Festejar Está festejando Y en algún momento Entra el arquero A la ejecución De la planificación ¿Cuánto vale? Se empestejó Ahí Y Acá adentro Hizo Ese menos menos Ese menos menos Claro Vale cero Se queda acá Se queda bucleando ahí El arquero El arquero no sabe Si festejar O si lamentarse Debería lamentarse Entonces Para que no suceda eso Lo que haces es Este mismo Lo pones dos veces Este es más más Y ahora Cuando hace Ese menos menos Este Todavía tenés un uno acá Y entonces Este puede Puede festejar O lamentarse En el caso De que si Era gol Este está festejando Y este se lamenta Fíjense que yo le pongo Ese más más Y ese menos menos Pero en realidad es Sem Guión bajo Fetejo Menos menos Ah No No dos festejos O sea No El mismo festejo Dos veces No No se puede dar dos veces Porque Te va a quedar Frenado acá O sea Cuando quiera ir ahí Nadie te va a habilitar Te vaya a salir Espere 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 ¿Cómo? O sea O sea ¿Vos entendés que el adquiero y el jugador Son dos diferentes Sí Son dos procesos diferentes Sí Eso lo entiendo Yo la parte que usted puso dos veces El signal Se en festejo Sí O sea Está poniendo dos veces el mismo Dos veces el mismo Para que los dos puedan festejar O sea Uno pueda festejar O pueda lamentar O sea Para tener una acción Después del Del gol Para que quede Para que no entre en conflicto De si festejo O si lamenta Sí Para que tomen una acción Que uno va a hacer festejar Si fue gol Para el Jugador Y para el arquero Va a hacer lamentarse O si fue cero El arquero va a festejar Y el jugador va a la distancia No, pero es que Lo tenés que hacer dos veces Porque el primero iría a uno Y el segundo iría al otro O sea El primero Incrementaría Se en festejo Más más Sí Sí Pasaría por ejemplo A uno Más más Ahora Esto Se en festejo Es igual a uno Sí Y lo que te permite Es Suponete que se interrumpe acá Se en festejo Más más Ahora Se en festejo Val igual a uno Recordá que esto No se puede dividir Terminó a hacer todo esto Y ya te permite Que alguno de los dos Festeje O se la mete Va a entrar en un ¿Cómo? Sabemos cuál De vuelta Va a entrar acá En este Ponele O en este Depende de cómo Por eso Aleatoriamente Va a entrar En uno de los dos Supongamos que El arquero La atajó Entonces Por casualidad El destino Entró En el festejo De jugador Pero como él No la metió Digamos Resta El zen festejo Se lamenta Y entonces De vuelta Va a entrar Al zinc zen El festejo Y ahí va a entrar En el arquero No O sea Esto puede Suponete Que hace Lo que vos dijiste Se lamenta Y le da la opción Al siguiente jugador Que se posicione Es medio raro Porque El arquero todavía No festejó Y el otro Ya va a estar Posicionado Pero bueno Téngalo Téngalo en cuenta Así Pero acá Lo que va a pasar Es que Como tenés dos Se en festejo Te va a permitir Que el arquero Este Festeje Y el jugador Se lamenta Y Hay algún caso En el que Zen festejo Valdría dos Quiero decir Que haya dos señales Que pase directo Claro Vos podés tener Acá Hiciste los dos Hiciste el arte Y se ejecutó Como tiro Viene y Pum Hizo todo Hizo los dos Y acá Zen festejo Zen festejo Uy que mal Festejo Es igual a dos Y ahora Cuando entre Cualquiera De estos dos O sea Acá no voy a poder Entrar Porque el arquero No va a estar Posicionado Y acá tampoco Perdón Acá no voy a poder Entrar O sea El árbitro Por más que dé Toda la vuelta No va a poder Entrar Y el Jugador El arquero Atajó Y va a hacer esto Como valía dos Ahora vale uno Y ahora el jugador Va a hacer esto Ok Creo que ya Y ahí vuelve a cero Digan Ahí Y ahora Este valía uno Y ahora vale cero Y Festeja Se lamenta Lo que sea Pero ya porque Empezamos por el dos Pero podría darse caso De que haga primero uno Y después el otro Y primero festeje uno Y después el otro No son simultáneos O sea Van a festejar Cuando les toque La planificación Eso sería El tema del festejo Bien Les ha puesto acá Así me queda Un poquito más limpio Y esto sería Viste Ahí Una vez que se valía el penal Se le pasará el turno Al próximo jugador Que es esto Que hicimos acá El jugador Festejó La Se lamentó Lo que sea Y habilito al siguiente Y nada más Creo Los jugadores siempre Patean en el orden Uno Uno Dos Tres 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 En este y con este. Que esto también estaría en amarillo. Y en ese caso, en el de festejo, si pusiéramos dos semáforos diferentes, sería incorrecto. Podríamos, a ver, podríamos usar dos semáforos distintos. Espero que ya me olvide. Sí, podríamos decirle, se en festejo arquero, se en festejo jugador. Y ya está. Pero podrías hacer semáforos arquero. Y con la posición. Y semáforos jugador. Claro. Y acá semáforos arquero. Y no, jugador. Y semáforos arquero. Sí, sí, podría ser también. No sé si se va a formar. No pasa nada, me vuelvo. Me está faltando algo más, me parece. ¿Sí? Ah, nos faltaría. Los jugadores siempre patean en un orden. Esto es lo que hicimos recién. Es que se valide el penal, se pasará al próximo jugador. Acá. ¿Qué es lo que me está faltando? Hay algo que se llama semvalidar. Tengo otro semáforo que se llama semvalidar, porque si no puede pasar de que me paso de cosas. Antes de validar el tiro. Antes de validarlo, alguien me tiene que decir, o sea, para decir que fue. Sí, sí, claro. Pateo. Pero antes de validarlo, tengo que ver qué sucedió, digamos. O sea, acá voy a tener un wait. De semvalidar. Y lo vamos a pintar en el color. Y acá, ¿quién me va a decir? Este, si juego o no. Vamos a suponer que. Después de atajar. Acá. Está bien. Una vez que el arquero se tira. El arquero. Me va a dar la indicación. O puede ser después de patear. O después de atajar. Vamos a suponer que es después de atajar. Sem. No, acá. Signal. Sem. Validar. Yo en algún momento tengo que validarlo. Lo puedo validar. En cualquier momento. Si yo lo valido. Y el jugador está pateando. Puedo. A ver. Puede pasar. El primero lo voy a pintar, ¿no? Supónganse que estoy atajando. Todavía este y este no están, ¿no? Lo que está en el marroncito. Estoy atajando. Y no tengo este. Ya puedo validar el tiro. O sea, estoy diciendo. Entonces fue gol. O no fue gol. Entonces. No puedo decir que fue gol o no fue gol con la pelota en el aire. Primero tiene que terminar de atajar. O primero tiene que terminar de patear. Podría meterlo acá también. Es algo que es muy bueno. Signo al ser de atajar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no va a pasar acá? O sea, ¿por qué no lo tengo después de patear? Porque patear. Habilita. Atajar. Y atajar. Habilita. Avalidar. ¿Ahí entienden? Sí. Y yo lo tengo. No sé qué me voy a tenerlo ahí. Lo tengo acá. El tipo agarra y ya me valida. Pero el jugador todavía no se tiró a atajar. Entonces ahí no lo podría poner. Es como que la secuencia sería. Pateo. Vamos a poner pateo. Aviso que ataje. Ataja. Aviso que valide. Valida. Festejo. O me pongo triste. Y paso al siguiente jugador. Y este sería el último de los casos. Que sin validar. Podría estar en cero. ¿Para qué? Para donde viene a validar. Se quede clavado acá. Hasta que no termine de atajar. Y este sería el último. Y esto está. Una vez que se valide el penal. Se deberá. O sea. Para validarlo. Lo tengo que hacer acá. Esto es un poquito de mezcla con el. En este de acá. Pero. Como para marcarlo con algo. Después existe una disposición al cuadro de retorno al protetor de la función. Esto tendría que ser el amarillo. Y este sería también el amarillo. Lo manejo con ese vector de semáforo. Dice. Bueno. Provee una solución que sintonice los tres procesos usando solamente el semáforo. Asegurándose que cumpla las reglas. Establecidas sin producirse de deadlock. Ni de starvation. Se deberá inicializar cada semáforo. Indicando. También su tipo. Si son mutex o si son contrarianos. En realidad. Con ponerle uno, si cero, ya está. Así que más o menos. Esto sería todo. Lo voy a guardar. Y se los voy a pasar por Whatsapp. Y ya los voy a dejar porque ya me tengo que ir. Se me sorprende. Así que bueno. Esto es todo de semáforo. Ah, les cuento rápido el tema del parcial. Quedamos que el parcial era la semana que viene. Por la tarde. Por más de poco. ¿Dejó de grabar? No, no. Pero lo voy a dejar. A ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Próximo sábado. 15 horas. Se habilita el parcial. Yo, digamos, lo único malo de eso es que no puedo responder demasiadas consultas. Porque estoy dando clases. En otra universidad. Van a hacer multiple choice. Y ejercicios de lo que vimos. De planificación. Por ahí algo de proceso. Pero mínimo. Más que todo teórico va a ser. De la parte de proceso. De la primera parte. De planificación. Y algunos de semáforos. Muy sencillos. Algo como el que les mostré recién. El vaca. O el ABC. O el ABCD. No sé. Algo muy tranqui. Y nada más. No les voy a pedir que hagan esto. Porque fíjense que tuvimos. No sé. 40 minutos para hacer un ejercicio. Así que. Eso es todo. Remoto. A partir de las 3. De 3 a 5. Y después. Toda la parte de multiple choice. Queda. Queda autocorregido. La parte de. Que tengo que corregir a mano. Eso lo corregiré. El sábado. A la tarde noche. Y respecto a la clase. A la clase. De la mañana. Porque la mañana. Vamos a tener clases. Espero acordarme. Que es de 8 a 10. Por lo que les había comentado. La semana pasada. Y justo tengo. La fiesta del 25 de mayo. No sé. El 4 de junio. Se festeja la fiesta del 25 de mayo. De mi hija. Y. Vamos a hacer 2 horitas rápidas. De interbloqueo. Muy básico. De interbloqueo. Es más. Esas 2 horitas. Les van a permitir. Nada más que. Reforzar algún concepto. De los que vimos hoy. Nada más. Y. Y nada. Después tienen prácticamente. 4 o 5 horas. Hasta el parcial. Así que van a estar más. Más relajadas. No es que. Va a ser una clase muy pesada. Y nada. Así que bueno. Eso es todo. Es todo por hoy. Bueno. Traten de hacer los TPs. Nadie me pasó un TP todavía. Así que estoy esperando. Traten de pasarme lo que tengan. Sí. Eso te iba a preguntar. Profe. Si ya te lo podíamos empezar a mandar. Sí. Sí. Lo que tengan. Me lo pueden pasar. Aunque les falten. No les digo que es ejercicio. Pero les faltan 2 o 3. Lo voy viendo. Y ya les voy diciendo. No sé. Más que todo en planificación. Que eso no quiero ver. Como lo entienden. Quiero ver. Sí. Lo entienden. Si no. Más que todo por eso. Es la obligatoriedad. Así que bueno. Cualquier cosa. Cualquier duda que tengan. WhatsApp. Mándan al grupo. Me mandan a mí personal. Y les respondo. Pero ahora ya. Genial. Estoy a punto de irme a otro lado. Así que bueno. Muchas gracias. Y éxito. La semana que te doy.